Ahora, Unfarm Escuela de Talentos, en Disney Channel. Ahora, Austin y Ali, aquí, en Disney Channel. Ahora, Campamento Lake Bottom, aquí, en Disney Channel. Ahora, Cine, aquí, en Disney Channel. Ahora, Canta Juego Plaza Encanto, en Disney Channel. Ahora, Cómo Escapar de Scorpion Island, aquí, en Disney Channel. Ahora, Crashy Birthday, aquí, en Disney Channel. Ahora, Doctora Juguetes, aquí, en Disney Channel. Ahora, Groove High, aquí, en Disney Channel. Ahora, Hannah Montana, aquí, en Disney Channel. Ahora, Jake y los Piratas de Nunca Jamás, en Disney Channel. Ahora, Los Padrinos Mágicos, aquí, en Disney Channel. Ahora, Jessie, en Disney Channel. Ahora, Littlest Pet Shop, aquí, en Disney Channel. Ahora, La Hora de Timmy, aquí, en Disney Channel. Ahora, La Princesa Sofía, aquí, en Disney Channel. Ahora, La Casa de Mickey Mouse, en Disney Channel. Ahora, Las Sirenas de Mako, aquí, en Disney Channel. Ahora, La Fiesta de Mickey y sus Amigos, en Disney Channel. Ahora, Mi Perro Tiene Un Vlog, aquí, en Disney Channel. Ahora, Mickey Mouse, aquí, en Disney Channel. Ahora, Píneas y Ferb, aquí, en Disney Channel. ¡Feliz 2014, en Disney Channel! Ahora, My Little Pony, La Magia de la Amistad, en Disney Channel. Ahora, Say It Up, aquí, en Disney Channel. A continuación, El Disney Channel Top 2013, aquí, en Disney Channel. Ahora, El Disney Channel Top 2013, aquí, en Disney Channel. Enseguida volvemos con El Disney Channel Top 2013, aquí, en Disney Channel. Estamos de vuelta con El Disney Channel Top 2013, aquí, en Disney Channel. Ahora, Sue, aquí en Disney Channel Ahora, Buena Suerte Charlie, aquí en Disney Channel Ahora, Ultimate Spiderman, aquí en Disney Channel Ahora, Wings Club, aquí en Disney Channel Ahora, Sr. Young, aquí en Disney Channel A continuación, La Fiesta de Navidad, aquí en Disney Channel La Fiesta de Navidad, ahora aquí en Disney Channel Enseguida volvemos con La Fiesta de Navidad, aquí en Disney Channel Ya estamos de vuelta con La Fiesta de Navidad, aquí en Disney Channel La Fiesta de Navidad